Una nueva temporada en 2019, corredores que por progresión debemos tener en cuenta y corredores asentados de los que se esperan cosas. A continuación os damos nuestro top 10 de corredores a seguir en 2019 con nuestros argumentos. Nos podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y si creéis que debemos vigilar algún otro corredor o deberíamos haber dejado fuera alguno de nuestra lista. ¡Vamos al lío! Una temporada de contrastes para el corredor británico Simon Yates, primero perdiendo a la general del Giro de Italia de una forma dramática pero aprendiendo sus errores y ganando de una forma espectacular la Vuelta a España llevándosela con autoridad. Habiéndose probado ya como un merecedor ganador de una vuelta de 3 semanas, ¿puede ser Simon Yates el dominador de la temporada 2019? Habiendo demostrado su gran poderío en las carreras de un día ganando la Astra de Bianche, el Tour de Flandes y la Lieja-Baston Lieja, no ha sido una sorpresa ver a Anna van der Breggen dominar la carrera en línea en los campeonatos del mundo. Pasando por su mejor momento de forma en su carrera, será una pesadilla para sus rivales la próxima temporada especialmente con el extra de motivación que tendrá portar su mayor arcoiris. Aunque siempre se la ha visto como un corredor que le venían mejor las clásicas de primavera o las carreras por etapas de una semana, Geraint Thomas llegó al verano en un increíble estado de forma, lo que le hizo ganarse el puesto de líder en el equipo Sky para el Tour de Francia. Habiendo logrado la victoria en dos grandes días consecutivos, incluyendo la etapa del Alpe d'Huez, no hubo duda que era el merecedor campeón del Tour de Francia. El galés ya ha confirmado su deseo de defender el título y sus ganas de intentar ganar la Paris Roubaix. Talento tiene. Ha sido una larga espera para Alejandro Valverde para finalmente conseguir el maillot arcoiris que lo proclama campeón del mundo, así que no hay duda de que debe aspirar a las mejores carreras en 2019 y así, en cada pedalada, enaltecer el honor a su jersey. Con una ambición grandísima, ¿podemos ver a Valverde con el reto de ganar el Tour de Flanders? Con ello se convertiría en el sexto corredor en ganar este monumento vestido de campeón del mundo. Fabio Jakobsen ha seguido progresando muy bien en el Quick Step, ganando Skelder Priest la temporada pasada y poniendo en problemas a los sprints del World Tour. Consiguió unas cuantas victorias en el Tour de Wanchi al final de temporada y donde consiguió el maillot por puntos por delante de Dylan Groenewegen, Arnaud Demar y Mateo Trentin. Ya sabemos de su talento excepcional. Egan Bernal ya ha demostrado de lo que es capaz en el World Tour en 2018, acabando segundo en el Tour de Armandia y consiguiendo la clasificación general en el Tour de California. Corrió el Tour de Francia y pronto demostró que es un diamante en bruto con su trabajo para sus líderes Chris Froome y Geraint Thomas, controlando la carrera y metiendo presión a sus rivales más directos en las durísimas etapas de montaña. Bernal puede disponer de algo de libertad en 2019 para ser el líder en las carreras por etapas y a lo mejor como objetivo en alguna carrera de un día, especialmente después de escapársele por poco, el top 10 en Lombardia. Con las expectativas nacionales puestas en él, Romain Bardet continúa con la progresión, siendo la esperanza de Francia para conseguir ganar el Tour de Francia, cosa que no consiguen desde 1986. Estuvo cerca de conseguir el título mundial y fue uno de los mejores corredores en el final de la carrera en Innsbruck, pero fue incapaz de soltar a Alejandro Valverde, que es más rápido que él, de cara a meta. Consiguiendo podios en Estrada Bianca y Lieja Baston-Lieja, tampoco podemos menospreciar su potencial en carreras de un día para el 2019. Uno de los talentos que están creando más expectativas en España es el de Enric Mas, el cual ha crecido rapidísimo como uno de los grandes aspirantes para la lucha por las clasificaciones generales en las grandes vueltas, y esto es debido a su segundo puesto por detrás de Simon Yates en la Vuelta a España de este año. Sin un rol asignado aún, puede ir en busca de victorias de etapa o quizá se le asigne el papel de líder. Con tan solo 23 años, un futuro brillante por delante para más. Después de destacar en los caminos de Grava Blanca en la Estrada de Bianca durante la primavera y acabando tercero, Wout Van Eyre consiguió ganar la general en el Tour de Dinamarca y después se proclamó campeón de Europa de fondo en carretera en Glasgow. Siendo un corredor tan potente y con capacidad para sufrir durante las carreras, 2019 podría ser un año en el que lo veamos mejorando sus resultados anteriores y quién sabe qué puede pasar en la Paris-Roubaix y en el Tour de Flandes, donde será un corredor a vigilar. Aunque será un poco más difícil de localizar en el pelotón sin el maillot arcoiris en su pecho por primera vez después del 2015, un corredor al que hay que tener en cuenta siempre es Peter Sagan en las carreras más importantes. ¿Podrá conseguir defender el título en la Paris-Roubaix? ¿Podrá llegar a Paris vestido de verde en el Tour de Francia? ¿Conseguir añadir la Milan Saint-Rémo a su palmarés? Cualquier cosa es posible con Peter Sagan. ¿Qué os ha parecido en nuestra lista de 10 corredores a tener en cuenta en 2019? ¿Creéis que alguien destaca sobre los demás y en qué terrenos? Nos podéis dejar en los comentarios quién o quiénes son vuestras apuestas para la nueva temporada 2019. Si queréis ver un vídeo de los mejores corredores del 2018, pinchad aquí y no olvidéis suscribiros en el globo.